El registro del Estado Civil de Santispíritus continúa ofreciendo trámites indispensables a la ciudadanía. Una mejor situación energética extiende los horarios de servicio aquí. Sin embargo, directivos de la institución refieren la gran afluencia de clientes, que muchas veces desborda las posibilidades de atención. Este tipo de instituciones, además en buena parte del país, insiste en integrar parte de sus servicios a la web. Desde el mes de septiembre comenzamos a realizar las solicitudes online a través de la página del Ministerio de Justicia, donde toda aquella persona puede acceder y hacer su solicitud online. Recordarles que las solicitudes tienen que ser en extracto, principalmente. Todas las solicitudes en extracto se dan, literal no. A través de la página aparecen también las solicitudes de estados conyugal y de vigencia de matrimonio. Esas solicitudes deben de hacerlas presencial aquí en nuestra unidad. En caso de que tenga alguna duda de los datos, del tomo y folio, de las cosas que van a solicitar, recomendamos que se presenten en las unidades. La Dirección Provincial de Justicia se ha implementado principalmente ahora en el municipio de Santispíritu, de Cabellín, precisamente en Atibónico, la utilización de la aplicación Tique. Pueden descargar por algunos sitios de descargas cubanas, entre ellos Tique.Sutil.net, esa es la página, o una aplicación que es para sacar cita, tanto para formalizar matrimonio como para subsanar errores. Precisamente en el caso de la subsanación de errores, uno de los servicios más demandados, los especialistas del Registro del Estado Civil insisten en asegurar las siguientes condiciones. Las personas que deseen subsanar una certificación que venga proveniente de otro país, esta deberá ser legalizada previamente en el país donde fue emitida, después se legaliza en nuestro territorio nacional y se protocoliza ante un notario para después poder ser utilizada en nuestro registro civil o en cualquier registro civil del país. Lo otro que deben presentar, siempre que vayan a subsanar, son las certificaciones, los medios de prueba, ya sea una defunción, debe ser el nacimiento de la persona fallecida, en los matrimonios, en los nacimientos de los cónyuges y en los nacimientos de los padres, son los medios de prueba que se presentarían. Continúa Registro Civil de Santispíritus tramitando documentación indispensable para la ciudadanía. Carlos Miguel Rodríguez Ramos, Noticiario En Marcha.